Bueno, y seguimos sufriendo por nuestro pasaporte de emergencia. En estos momentos estamos parados, literalmente, en Serbia. ¿Qué tienes para decir? ¿Por qué no podemos salir de Serbia? No podemos salir de Serbia porque nuestros pasaportes... Pero todo este drama lo contaremos al final del video, porque poniéndole orden a la historia, antes de sentirnos atrapados en el aeropuerto de Belgrado, tuvimos unos días muy lindos en esta ciudad y queremos compartirles toda nuestra experiencia. Comenzamos el día de forma tranqui, acá con esta vista linda del centro de la ciudad de Belgrado y ansiosos para ver qué nos tiene deparado la ciudad del día de hoy. Compartimos unas buenas horas con una gatica muy linda que llegó a ser B&B donde estamos ahora, una gatica llamada Ciara, de una parejita de argentinos que se la encontraron en Brasil, la adoptaron en el estado de Ciara y bueno, gratos por haber compartido con ella y ansiosos por conocer la ciudad el día de hoy. ¡Acompáñanos! Belgrado, uno de los secretos mejor guardados de Europa. Esta ciudad que resulta bastante conocida en Europa por tener buena vida nocturna y fiesta es bastante desconocida para países de Latinoamérica en los que probablemente muchas personas no sepan dónde está ubicada en el mapa ni a qué países pertenece. Y nosotros no somos la excepción, quisimos hacer una visita a este lugar porque resultaba bastante desconocido para nosotros y nos llevamos una grata sorpresa. Mientras recorríamos sus calles íbamos notando una fibra artística bastante interesante, música, pintura, teatro, danza y otras expresiones artísticas que convergen en una de las calles principales. Así que nuestra plaza para definir la primera impresión que tuvimos sobre este lugar es Ciudad Dinámica. En esta avenida que ven acá es una avenida peatonal y hay mucho apoyo al artista callejero. No es solamente un apoyo económico, como que la persona pasa y simplemente llega y le da su moneda, su billete, no. Las personas realmente llegan, se detienen, ven el espectáculo y luego filman y finalmente se van y dan un apoyo económico. Entonces nos ha parecido muy bacano porque sentimos que es muy diferente al resto de ciudades que hemos visto acá en los Balcanes. De otro lado, la arquitectura de acá, la ciudad de Grado, es muy histórica, muy bien conservada y bueno, es un deleite caminar por la ciudad. Seguimos recorriendo la ciudad y queríamos hacerles fotos a cada fachada antigua que nos íbamos encontrando en el camino. Sentíamos que todo era fotografiable, hasta su tranvía que suele ser rojo o verde y que resalta bastante bien con la ciudad. ¡Gracias a todos por la ciudad! También hemos notado que es un cambio en la lógica de la geopolítica de las personas Enfocado principalmente en lo cultural ¿Por qué? Porque en los kioscos o en las ventas informales hay venta de símbolos rusos Cosa que es impensable en países de la Europa Occidental Entonces es súper normal ver un vaso con la imagen de Putin Ver la bandera rusa, gorritos rusos, símbolos rusos O incluso camisetas con el rostro del presidente de Rusia Así como poniéndolo como un rock star Entonces nos parece muy interesante también eso Porque es como un cambio en la lógica geopolítica Y de lo que normalmente consumimos en los medios desde la Europa Occidental o desde Latinoamérica ¡Gracias! Estamos en el corazón de Belgrado en Calemegdán Calemegdán viene del turco Kale, que significa fortificación Y Megdán, campo de batalla Se dice que en esta fortificación se creó la antigua ciudad de Belgrado La ubicación de este castillo es geoestratégica porque está al lado del río Danubio El río Danubio es uno de los ríos más importantes para Europa Y cruza aproximadamente 10 países El nombre actual de la ciudad Belgrado traduce ciudad blanca Por el color de las rocas de la fortificación Y Belgrado ha sido una de las ciudades más importantes de esta zona de los Balcanes Y fue la capital de Yugoslavia Algo muy importante que se hace en años se debe hacer cuando llegamos a una ciudad nueva es preguntarle a los locales si el agua de la canilla o de la pila es potable y mejor hacerlo así porque en google encuentras diferentes versiones diferentes perspectivas bueno desde el primer día que llegamos le preguntamos a un local el dueño de una pizzería si el agua era potable él inmediatamente llegó llenó su vaso de agua con agua de la pila y se lo tomó frente a nosotros entonces fue demostrado que el agua de belgrado es súper potable entonces vamos a llenar nuestro termo estamos en la iglesia ortodoxa san saba esta es la iglesia ortodoxa más grande de los balcanes y se hizo en honor a saba que es el precursor de la iglesia cristiana ortodoxa aquí en serbia además se dice que en este lote el imperio otomano cremos los restos de saba entonces en honor a él se decidió construir esta iglesia se dice que se está construyendo desde el año 1935 pero aún no está terminada y la están terminando con donaciones y no nos podíamos ir de serbia sin probar uno de los platos típicos y nos pedimos dos el gulas y el carácter carayorjeva carayorjeva es muy difícil pronunciarlo apenas ahorita nos está saliendo incluso cuando vinimos a preguntarlo estábamos como con un papelito porque alguien nos recomendó los dos platos y como usted tiene ese plato usted tiene ese plato estaba muy loco porque no éramos capaces de pronunciarlo pero bueno cara yorjeva el cual tiene una forma muy interesante muy erótica también incluso coloquialmente se le llama como el sueño de las doncellas así lo llaman forma fálica por su forma pensamos que era un plato muy antiguo pero no lo es es un plato de la década de 1950 y sobre este plato que tienes para decir sobre este plato este plato pues investigamos y en realidad tiene orígenes húngaros entonces también está interesante ver cómo se relaciona también culturalmente y de forma gastronómica estos países que ya sabemos serbia está muy cerca de hungría entonces también y a comer situación actual esperando soluciones acabamos de escribirle a la embajada de colombia en españa y a la embajada de colombia en hungría a ver qué soluciones nos pueden brindar esperamos que se pueda generar un documento para ver si les pueden como dar acceso tan siquiera españa y ya de españa buscan alternativas pero sentirse encerrado en un país y llegó el momento de contarles cómo terminamos atrapados en el aeropuerto de bilgrado pero para eso necesitamos ponerlos en contexto nosotros estamos viajando con pasaportes de emergencia porque perdimos nuestro pasaporte en roma entonces desde ahí venimos viajando con pasaporte de emergencia el pasaporte de emergencia normalmente tiene menos vigencia que lo que tiene un pasaporte ordinario en el caso de pasaporte de emergencia para los colombianos es de siete meses la vigencia entonces bueno nosotros estamos viajando súper bien con este pasaporte ya teníamos organizado nuestro itinerario para regresar a colombia antes del tiempo de expiración del pasaporte una cosa que uno debe tener en cuenta a la hora de viajar es que algunos países se piden una cantidad de meses de vigencia en el pasaporte en el caso de la unión europea la vigencia requerida es de tres meses entonces bueno nosotros íbamos a hacer un viaje desde belgrado a madrid este era el viaje que teníamos programado íbamos a entrar a unión europea por madrid y teníamos los tres meses de vigencia el pasaporte normal fuimos a la aerolínea y nos dijeron no tienen los tres meses de vigencia no pueden viajar y nosotros como que como así como así que no tenemos los tres meses y efectivamente nos habíamos pasado dos días del tiempo para tener los 90 días completos es decir que no teníamos 90 días sino que teníamos 88 días de vigencia del pasaporte y bueno en el tema aerolíneas es complicado porque todo está sistematizado es decir en el sistema ponen el tiempo de expiración de nuestro pasaporte y ya de ahí ya les dice les arroja un error y les dice este pasaporte no cumple con los requisitos para entrar a unión europea entonces no los pueden dejar volar y esto fue lo que nos pasó o sea en realidad no lo podamos creer como que como es posible que se nos pasó esto y pues también uno cree desde la lógica también latina como que es más flexible como dos días no es normal pero no es normal sobre todo cuando se trata de aerolínea ya cuando llegas a migración ellos deciden si te dejan entrar o no el caso es que nos dijeron ustedes tienen dos opciones a unión europea no pueden entrar tienen dos opciones o compran un vuelo desde aquí a colombia lo cual es supremamente caro porque es que no un vuelo desde serbia colombia no es común para nada entonces imagínense cuánto puede costar o buscan un país que no tenga ese requisito de los tres meses que tenga solamente dos meses esto sería cambiar absolutamente todo nuestro itinerario o sea estábamos como que vamos a hacer estamos atrapados en serbia que hacemos ahí ya estamos como destruidos entonces no sabemos qué hacer nos sentamos a tomar decisiones tratamos de comunicarnos con la embajada de españa de colombia en españa nos dijeron no deben comunicarse con el consulado que está en hungría que es el que opera en toda la zona de los balcanes bueno entonces después de dos horas de estar aquí pensando qué hacer decidimos tomar cierto riesgo vamos a tratar de cruzar la frontera terrestre con un griego un griego estamos muy cerquita son como seis horas de viaje más o menos entonces en realidad intentamos mucho a cada solucionar la situación mandando correos a la embajada y el consulado de colombia de hungría en españa pero ninguna solución ninguna respuesta por lo menos entonces se siente uno muy solo en estos momentos como qué bueno vamos a entrar en más detalles entonces la decisión que tomamos fue ir hasta budapest budapest y belgrado están muy cerca y es muy fácil ir en bus entonces la alternativa la única alternativa que teníamos era tratar de entrar a hungría a unión europea por hungría entonces bueno decidimos tomar ese riesgo compramos varias cosas para comer por si no nos dejan pasar en migración estamos muy estresados cruzando dedos estaba estábamos como que esperemos que todo se dé bien buscamos unos boletos para para ese trayecto desde entonces belgrado budapest y había un bus que salía dos horas después del momento en el que estamos haciendo la búsqueda que estamos en el aeropuerto y dijimos cojamos un uber desde acá al centro y allá nos montamos al bus y echémonos la bendición literalmente o sea como crucemos deditos a ver qué pasa y así hicimos nos fuimos hasta el centro rápidamente compramos muchas cosas para comer cuando nos íbamos a montar al bus empezaron a revisar cada uno de los pasaportes de las personas que iban a viajar nosotros dijimos no hasta aquí llegados van a ver que el tiempo de expiración no cumple con los requisitos ya hasta acá que vamos a hacer el caso es que bueno hicimos igual la fila para que revisara nuestro pasaporte y nos dijeron como no no hay ningún problema entonces pasamos normal no nos dijeron absolutamente nada por el pasaporte fueron más o menos siete horas de camino y estuvimos como pensando todo el tiempo como será que si nos van a dejar pasar estamos muy ansiosos como avisamos a la familia que vamos a tomar ese riesgo para que ellos supieran porque pues uno nunca sabe qué puede pasar en una frontera como qué pasa contigo si no te dejan pasar esas son momentos realmente que estresan mucho cuando viajas pero bueno afortunadamente llegamos a hacer migración en hungría y todo salió perfecto no nos dijeron absolutamente nada creo que ni revisaron el tiempo de expiración la persona que nos puso el sello fue muy amable entonces súper bien incluso fue mucho más fácil que entrar a muchos otros países en los que si nos miraban mucho el pasaporte por ser de emergencia este pasaporte no se ve como un pasaporte original él es como una copia pues entonces se presentan muchos problemas a la hora de hacer migración en los países porque creen que que es un fraude que el pasaporte no está bien entonces lo revisan minuciosamente entonces normalmente en los balcanes que estuvimos haciendo migraciones con este pasaporte nos decían como como este pasaporte que era como muy incómodo finalmente siempre nos dejaron pasar pero viajar con pasaporte de emergencia es un poquito complicado entonces queríamos también compartirles esta experiencia por si a ustedes alguna vez les pasa pues que tengan también como más cuidados cuando están viajando con ese pasaporte de emergencia y bueno espero que les sirva esta experiencia queríamos compartírselas y esperen próximamente el vídeo de budapest porque realmente esta ciudad nos dejó gratamente sorprendidos nos vemos en el siguiente vídeo chao